Soy Toño Borboa y quiero decirle a nuestros amigos y amigas que trabajan en minas, la herradura y Nochebuena, que vamos a proponer al Honorable Cabildo Municipal que los ingresos del nuevo impuesto minero que llegará a la tesorería en esta administración a partir del próximo año sean compartidos en partes iguales entre toda la costa agrícola y la ciudad de Caborca, garantizando con ello obras de infraestructura sin precedentes en los ejidos como lo es en servicios de salud, agua potable, drenaje, relleno sanitario, transporte y servicios en escuela, seguridad pública, espacios públicos, canchas deportivas y ampliación de la red eléctrica entre otros servicios más. Toño Borboa, Borboa Motor.